Hola, soy David Muñoz y os presento mi nueva King David. No sabe para nada a lo que te esperarías de Burger King. Cortamos. Igual no, ¿no? A la gente le gusta el sabor de Burger King. ¿Probamos otra cosita? Vale. Si cierras los ojos, olvidarás que estás en Burger King. Casi. Toma 41. Prueba King David. Probablemente lo mejor de Burger King. ¿Qué tal? Nosotros no lo habríamos dicho así. Las hamburguesas King David quizás sean las mejores del mundo. Pero lo más importante, disfrútalas solo en Burger King. ¡Gracias!